Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial vamos a hablar un poquito de la nueva actualización de WordPress y las nuevas funcionalidades que tenemos, ¿ok? Entonces, para todos ya está disponible la nueva versión 4.9.6, ¿ok? Esta es una actualización de privacidad y mantenimiento. En cuanto a la privacidad, como ya todos saben, tenemos hasta el día 25 de mayo para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Ya que el Reglamento General de Protección de Datos requiere que tanto las empresas o propietarios de sitios web sean transparentes acerca de cómo recopilamos y usamos y compartimos los datos personales. Es importante que comprendamos que aunque el Reglamento General de Protección de Datos es una regulación europea, sus requisitos se aplican a todos los sitios y todos los negocios online que recopilen y almacenen y procedan datos personales de residentes en la Unión Europea. Da igual dónde esté localizado o situado tu negocio, ¿ok? Entonces, la primera funcionalidad que tienes. Aquí, en la parte de ajustes, hay una nueva pestañita o una nueva opción que dice privacidad. Le vas a dar clic ahí. Y aquí tienes dos opciones. Puedes elegir una página existente. Si tú ya tienes una página de tus políticas de privacidad, pues simplemente le das clic a elegir, ¿ok? Buscas tu página. Yo aquí tengo una. Pero en caso de no tenerla, pues buenísimo. Aquí tienes la opción de crear una nueva página. Y le vamos a dar clic para que veas. Yo ya tengo una página de política de privacidad, pero quiero que veas que si no la tienes, pues no hay problema. La nueva actualización ya tiene esta guía. Incluso aquí arriba te sale, si necesitas ayuda de crear tu nueva política de privacidad, pues échale un vistazo a nuestra guía. Ahí te dan recomendaciones. De esa manera, pues vas a poder editar esta que te dan. Entonces, vamos a darle clic a publicar y le vamos a dar clic a vista previa para que tengas una idea más o menos de lo que tiene esta página de política de privacidad que te ofrece la nueva actualización. Aquí. Vamos a ver. Entonces, es muy simple. Aquí dice quiénes somos, la dirección de nuestro sitio web, los datos personales que recogemos, comentarios, medios, formularios de contacto, las cookies. Contenido incrustado de otros sitios web, analítica. Ok. A dónde enviamos tus datos, tu información de contacto, bla, bla, bla. Bueno, esa es una opción. Otra actualización que tenemos, la tenemos en los comentarios. Así es que vamos a ir a nuestro blog. Vamos a buscar un artículo para que te des cuenta. Lo que aparece en la parte de los comentarios. Ok. Aquí lo puedes ver. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. La persona va a dejar su comentario, su nombre, su correo electrónico, su web. Y aquí va a tener la opción de seleccionar o de elegir si quiere que su nombre, su dirección de correo y su web se guarden en una cookie de su navegador. Le van a dar, van a tener la opción de elegir y le dan clic a entrar comentario y listo. Esa es la segunda opción que vi. La tercera opción, vamos a regresar al blog. La otra opción que encontré se encuentra aquí en herramientas. Vamos a ir a herramientas, herramientas. Y aquí hay dos, hay dos carpetitas, se puede decir, exportar, exportar datos personales. Ok. Aquí todas las direcciones de correo que has recopilado van a estar aquí. Ok. Si vuelves a la otra opción, dice borrar datos personales. Aquí en borrar datos personales, tú como propietario del sitio puedes borrar los datos personales de todos los usuarios, incluidos los datos recopilados por los plugins que adaptaste a tu sitio web. Ok. Aquí en la parte de exportación de datos, tú como propietario del sitio puedes exportar en un archivo zip que contiene todos los datos personales de tu usuario usando sus datos obtenidos por WordPress o por algún plugin que hayas adaptado a tu sitio web. Ok. Y pues básicamente esas son las tres opciones que encontré dentro de la nueva actualización de WordPress. Espero que no tengas problemas cuando actualices. Recuerda de hacerle una copia de seguridad antes de hacer la nueva actualización. En caso de que tengas problema, pues fácilmente la podrás restaurar, esa copia, sin ningún problema. Ok. Mucha suerte. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!